Bueno, continuamos acá en el Boulevard del Río, recorriendo a Siloen Cuay de Doña Rubifania, Valencia, con la Iglesia de la Ermita, esta tarde de este 3 de abril de 2023, en el Centro Histórico de la Ciudad y en el Puente Ortiz, que es un puente legendario en la ciudad de Cali. Hoy vamos a hacer una toma del río Cali, uno de los ríos, de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali, aquí lo tenemos, con el Boulevard, en este Lunes Santo, la Semana Santa 2023, acá en la ciudad de Cali, en el Centro Histórico, en esta semana 2023, al fondo las Tres Cruces, Recuerden que jueves y viernes santo la comunidad sube a estos cerros a Cristo Rey, pero este año a Cristo Rey no van a poder subir porque está cerrado, se está construyendo allá unos embarcaderos, si se puede llamar, unos tarimas, en esa parte de la ciudad de los cerros tutelares. Entonces, esta Semana Santa no habrá su vida al cerro. Donde las cosas que nos encontramos, en la ciudad de Cali, una niña allí, Siloete, Beñutú, Siloete, Beñutú, estamos en el Centro Histórico de la ciudad de Santiago de Cali. En esta Semana Santa 2023, estamos en la Iglesia de la Armita, vista desde el Fuente Ortiz. Y este recorriendo a Siloete, en Cuaydo, Doña Rubifana y Valencia. En este caso recorriendo el Centro Histórico, el Fuente Ortiz, mostrando el río Cali. Ahora es donde quedaba el Fuente de la Pérez Real, el edificio de la colonia. De Coltabaco, desde el Fuente Ortiz, acá en la ciudad de Cali. Con esta hermosura de la Armita, el recorriendo a Siloete, en Cuaydoña, Doña Rubifana y Valencia. Con el transporte masivo de la ciudad, también haciendo juego con la Iglesia de la Armita, en esta Semana Santa 2023. Un saludo para todas, todas y todes, los seguidores y seguidoras de Recorriendo a Siloete en Cuay, Doña Rubifana y Valencia. Y Siloete en Cuay, también Siloete en Facebook, Siloete en YouTube. Lo dejamos con el transporte masivo y la Iglesia de la Armita. Seguimos pues en estas tomas que hacemos en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali con el fondo de las tres cruces aquí en la ciudad de Cali.